Qué importante es tener un lugar especial, un lugar donde se caracterizan por hacernos diseños para nuestras mascotas. Y acá nos encontremos en Dogister Luxury Pet. Vamos a conversar aquí con Marioli, muy reconocida, una diseñadora de mascotas ampliamente conocida aquí en Santa Cruz. Y por supuesto, aquí tenemos una persona muy importante que Marioli nos va a presentar. Hola, ¿cómo están? Sí, estamos en la Expo Pet 2018. Nos encontramos en el stand de Dogister, acompañado obviamente de un gran amigo de mucha trayectoria mía, que yo le doy muchas gracias, que es Pierre Dulanto, productor de Bolivia Fashion Week, en el cual estamos mostrando la colección de invierno, otoño 2018. Por supuesto, nosotros queremos que nuestras mascotas también luzcan hermosas como nosotros nos vestimos. Y este es el lugar ideal donde tenemos que dirigir. Sí, tenemos en esta feria, tenemos dos novedades. Estamos con el tema de las promotoras que ya lanzamos del año pasado. También estamos con el tema de las ventas de franquicias para invertir en lo que es la marca como tienda sucursal. Y también tenemos algunas otras novedades que son dentro de la feria, como el Miss Pet y el Bolivia Pet. Por supuesto, y aquí nos gustaría conversar con Pierre. Realmente nos sentimos muy complacidos. Vestir a nuestras mascotas, qué bonito detalle. A mí me encanta la idea de tener vestida a nuestra mascota. Yo precisamente tengo dos hijitos, dos Pug. Y feliz porque esta colección que tiene Marioli ahora en la Expo Pet, se lanzó en el Bolivia Fashion Week, en la semana de la moda más importante de Bolivia, que fue en Cochabamba, que fue hace un mes. Y felices porque esta colección ya se va a ir a varias partes del mundo. Y esto no solamente es una marca para los perritos, sino son para los hijos. Porque ya los perritos se han vuelto los hijos del hogar, los engreídos. Que te digo que pasa algo con los perritos. Los perritos sacan lo mejor de nosotros, te cuento. Sacan la mejor sensibilidad. A veces es bueno tener en casa una mascota. Porque con la vida que llevamos últimamente y los problemas familiares a veces, ellos que son tan pequeñitos, somos lo único en su vida. El día sábado tenemos también el concurso de los perritos que son Marioli. ¿Te puede contar? Marioli, por favor. Claro que sí, tenemos la elección de Miss Pet, como una Miss Bolivia, en el cual vamos a seleccionar el mejor traje típico, el mejor traje de gala. Calificamos también pasarela, destreza en la parte que es de caminar. Lo típico como hace una Miss, todo lo que tiene que ser modelaje, coqueterío, pose. El perrito igual lo hace y gana también muchos premios como peluquería, belleza, ropa. Hay cosas de cuidado personal. Tiene como una Miss, como una persona. Tiene todo ese amor y todos esos premios también. Realmente nos sentimos muy complacidos de hacer la invitación para todos nuestros amigos. Gracias Marioli, Dogister, Luxury Pet. ¿Es el lugar ideal para venir en Nespopet? Claro que sí, los invitamos a conocer nuestros stands. También nos pueden encontrar en todo Bolivia, estamos en 158 puntos del país, perdón. Estamos de supermercados, multitiendas, pequeños stores con farmacia. Nos pueden encontrar solamente identificando con Dogister.